bienvenidos hoy a pico vamos a seguir compartiendo un poco más con la cuenta pequeña y el día de hoy vamos a continuar con warship ok que con esta cuenta con tanto lío que tuve se me está quedando los cofres muy atrasados así que bueno vamos a darle mientras en este vídeo vamos a compartir las novedades del mes de mayo que ya salieron hace dos días pero como les digo estoy en warship muy atareada y también con otras cosas en casa con otros líos en casa que no me da el tiempo para todo porque así que bueno hoy compartimos las novedades del mes de mayo todo lo que trae y también de paso vamos ahora compartir un poquito con la cuenta pequeña que tengo estoy perdiendo cofres aquí por por no darle en su horario correspondido no así que bien vamos entonces seguimos aquí en la cuenta p que con tres salas y cada vez más complicado porque aparecen nuevos diseños y cada vez más petado de defensa así que a ver si llego a voltear un diseño completo el día de hoy a ver vamos a ver bueno vamos entonces con las novedades de el mes de mayo que la verdad sorpresa este mes arrancando ya con los helicópteros amarillos la verdad que esa fue una gran sorpresa la verdad que muy buena porque hace tiempo que lo veíamos esperando no ya vinieron los naranjas dos veces y no no puede ser que no no vengan aunque sea una vez los amarillos era muy muy raro eso pero bueno ya por fin llegaron así que bastante contento yo por por usar esa prototropa ese helicóptero en la playa del boom beach que la verdad que vino rotísima para las cuentas peques sí súper rota la la prototropa eso imparable tanto para cuentas pequeñas como como para cuentas grandes muy buena shock arriba provocación del bully y a ver cuánto tiempo aguanto barriendo porque el bully ya palmo amigos apalmó el bully no alán se llama azucas dios lo que demoraron amigos la azucar en en pegarle ese a ese llamas hoy creo que no la contamos amigos creo que ya no la contamos me quedaron tan poquitas azucas que ahí el mortero va a seguir disparando durísimo y las va a matar a todas a menos que quiten el escudo rápido y las cambie con una bengalita pero ya es tarde creo a ver si se salva el bonita se salvaron tres citas amigos no la verdad que ya aparecieron diseños un poquito más compacto más petados de de mina de todo que en tres alas esto está o sea para que podamos hacer el ataque de mejor manera hay que pasarse a cuatro sacar artillería sacar picharraco sacar más energía para poder limpiar el camino porque si no esto se hace casi imposible ok tenemos muy muy poca cosa para ataque es el temita bueno ahora con lo que me queda no sé limpiar un poquito aquí igual no hay mucho que hacer ya entonces ya está perdido me retiro me retiro no se puede hacer más que dos alas perdí muchas azucas solo pisando las minas nada más bueno después lanza llamas ahí en la llama que que bullying no pudo agarrar más tiempo también este palmano la suga súper rápido bueno el rival también hizo dos alas y esto ya se define por porcentaje que el rival hizo 45 por ciento amigos qué pesadilla bien no pasa nada vamos a la siguiente bueno la primera novedad de este mes de mayo fueron los amarillos si los amarillos van a durar hasta el domingo por la noche si el domingo a la mañana ya no van a estar así que el lunes a la viene en este mes de mayo viene el descuento de antorcheros y tanques este fin de semana si arranca el jueves perdón el día viernes hasta el domingo sí que siempre arranca el día jueves por la noche pero como ya es tarde casi nadie lo juega de recién todos se enteran el día viernes hasta el domingo así que bueno importante el descuento que se viene para antorcheros y tanques este fin de semana va a estar bastante copado la verdad bueno para esa gente que gusta los antorcheros a mí me gustan los antorcheros así que está muy bueno más que nada ya saben que a la gente que más favorece la manía de tropas es obviamente la gente que no tiene tropa inmediata a esos los hasta toda esa gente los favorece mucho ya que el antorcheros y el tanque se lo puede restaurar al toque en lancha pagando una mínima cantidad de diamantes mínimo aunque tres diamantes por lancha algo así cuatro entonces pueden farmear el mapa con esa con esas dos tropas sin ningún problema prácticamente como como estuvieran la tropa infinita es muy bueno cuando traen la manía de tropas siempre ayuda a los niveles bajos oa la gente que no tiene tropa infinita así que la verdad que muy buena idea pero bueno me imagino que todo el mundo estará full con los amarillos así que no sé si le van a dar mucha bolilla a los antorcheros ahora que tenemos los los heavy chopa que serían los amarillos tan rotísimos no sé si alguien le va a dar bolilla al antorchero ahora en estos días bueno provocación del bull otra vez que las zucas rompan todo aquí este diseño estaba más fácil el anterior estaba más potente que este diseño venga la arriba shock a lanzallamas y el boom rival retirado venga la última sala de máquina chao tres motores sin dios bueno esa era la siguiente novedad entonces este fin de semana la mañana tropa serían torcheros y tanques ok después ya se viene amigos una habilidad extra de cañonera y si bien el tini shock que eso viene del 21 al 23 el próximo fin de semana llega la habilidad extra que el tini shock es es como el mini conmocionador que choquea una defensa por 30 segundos ok que es una banda es una banda de tiempo pero solamente a una si por eso es mini conmocionador la verdad que genial bueno eso sería el próximo fin de semana aunque hay el próximo que igual ya saben que las semanas pasan rápido así que bueno dentro de poco tendremos ese famoso tini shock y después ya para cerrar el mes en este mes de mayo viene el mea cangrejo como siempre y este es el tribal crap ok el tribal club el tribal crap es donde tenemos bonus en guerreros ok tenemos bonos en guerreros así que más que nada va a estar copado para disfrutarlo con guerrero o algo así ya en otros media cangrejo hubo mucha en siempre en este mea cangrejo hay alguna mucha fase donde se puede usar guerreros sí porque los guerreros tiene más fuerza porque los guerreros tiene más salud bien bonos para para guerreros y eso te ayuda en muchas fases del mea cangrejo así que está interesante o más que nada la gente que le gusta guerreros es muy interesante este mea cangrejo pero bueno ya sabemos que siempre el tanque viejo es el que domina igual en muchas fases así que bueno pero en este mea cangrejo tenemos unos especiales en los guerreros ok porque ese es un mea crap repetido el tribal crap repetido ya salió años anteriores también ok así que ya sabemos de qué se trata bien después que más después tenemos proto tropa amigos otra por otra proto tropa que viene a ver qué ficha viene la prototropa el protector se viene el proyecto bueno que es la protector en realidad la protectora que le pone un escudo a las tropas y eso viene del 31 al 6 de junio sí bueno cerrando el mes se viene la protectora y después de eso bueno temporada número 23 amigos de warships bueno que arranca del 31 al 20 de junio bueno ya sabemos que hay la temporada 23 amigos va a ser de 20 días si va a ser corta recuerden que la temporada que estamos jugando en este mes de mayo es súper larga si quedan todavía cuántos 18 días de esta temporada es una locura la otra son 20 días es cortita así que bueno seguimos con warships esas son las novedades amigos del mes de mayo cosas muy interesantes más que nada las prototropas si el amarillo fue una locura el descuento en antorchero va a estar bastante copado y tanques que otra cosita el tini shock es una buena habilidad pero no resalta tanto entre los demás y bueno la temporada 23 que no sé qué se tratará pero al parecer no sé por qué emitieron guerreros algo algo alguna sorpresa de ser que trae la temporada 23 ya veremos cuando cuando llegue y analicemos el árbol todavía amigos no hay novedades de parte de supercell no manda una respuesta con el tema de si me dan el ascenso o no supuestamente demoraban de una a dos semanas en darme la respuesta pero creo que ya pasó más o menos una semana y nada todavía así que esperemos que en estos días ya me den alguna respuesta y igual hay que esperar no que no no queda otra que me dan la respuesta final si hay ascenso o no hay ascenso esperar un poquito más bengala al fondo bengala a la torre franco shock al mortero y a la metra de arriba excelente provocación del bully otra vez shock arriba el mortero cañones que se pueda provocación otra vez del bully aquí los bicharracos vendrían de lujo amigos porque hay parte donde hay minas puestas y si yo no tengo matones no tengo el bully no tengo bicho no no tengo cómo limpiar esas minas del camino la verdad sería buenísimo tener bicharracos ya en tres salas sería realmente increíble o esas minas que están ahí no sé cómo las voy a limpiar ahora y hay lo malo que la la sala está detrás de esas minas así que no sé si la suca van a llegar a limpiarla si tuvieron no es que no hay no hay cómo pasar amigos este el tema las minas del camino no hay cómo quitarlas en tres salas porque no hay ninguna habilidad excepto los bicharracos los drones explosivos pero ya sabemos que realmente inútil y no la recomiendo ok pero bueno hasta aquí se pudo lástima por las minas vamos a ver que esto se define ya por porcentaje y el rival es un 88 por ciento amigos un aplastante vamos amigos creo que me queda un ataque más no me quedan más tropas para más ataques bueno amigos mañana mañana ya nos pasamos a cuatro salas ya no vamos a seguir en tres en tres está jodido porque no tengo cómo limpiar las minas y limpiar las minas súper importante para este ataque de mato sucas con con bull y súper importante quitar esas minas así que mañana ya nos pasamos a cuatro salas sacamos bichos sacamos daño de tropa y mañana tal vez también sacamos el cañón destructivo así que mañana vídeo muy interesante con la cuenta p que ok él pasa cuatro salas a ver a ver a ver y aquí lo mismo la cantidad de minas que me ponen aquí me puede terminar de dejar sin sucas muy rápido vamos otra vez a intentarlo me voy a colocar bajo va detrás de esta meta donde están las cuatro minas ahí me voy a meter de una caminamos entre la metra últimas cortinas de humo aquí pero que la azúcar miren por donde pasan las azucas rozando las minas terrible amigos terrible muy peligroso por las minas del camino la verdad está muy peligroso este estos diseños de tres alas para el ataque de sucas al menos dos motores me hago aquí por lo menos eso puedo puedo clavar dos motores se ha retirado el rival hizo dos motores y se ha retirado no sé si habrá hecho limpieza o no pero yo voy a tratar de limpiar y lo lo más que pueda ok porque después al final siempre se define por porcentaje y hay que tratar de hacer un buen número llega la cortina y excelente a ver por lo menos un tiro que le metan al boom y hacemos algo de porcentaje pero los rivales la mayoría me barre bastante así que por porcentaje casi siempre pierdo lo mejor sería voltear me la las tres alas pero no hay como limpiarse esas minas vamos a ver quién gana por porcentaje bien ganamos 50 24 gay y creo que este era el último ataque porque hoy estamos aún cima una de subir al rango 18 bueno pago una vez cuántos diamantes tengo pago 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 una la última pago con diamantes último ataque amigos dejamos aquí la cuenta peque mañana con cuatro salas puede ser que peguemos el subidón más rápido mismo diseño dos alas abajo bien protegidas la tercera arriba y siguen siendo problemas las minas las minas del camino a ver qué tal sacamos este ataque y el rival hizo súper rápido una sala al toque la volteó dos salas al toque se me hace que una volteó con ráfaga la otra con con tropa y ahora va a ser porcentaje va a buscar hacerme el porcentaje alto se me hace que sí voy tapando el recorrido del bully venga la final analiza las metras y las llamas excelente y de aquí bengala a la metra shock a la metra arriba mortero y cañón y a ver si me puedo hacer dos alas también aquí pero el porcentaje del tema creo que el rival está farmeando pero importante farmeó el rival si ha farmeado y recién se retira vamos arriba amigos voy a intentar rematarlo con un clásico full suca no no se puede me tenía que haber quedado una bengala amigos si no me queda ni una cochina bengala nada no me queda acaban de meter un tiro pero creo que no rompe nada porque le están disparando a diferentes objetivos creo bueno un cañón se ha quitado por lo menos ahí vamos amigos ganamos milagrosamente por porcentaje milagrosamente ganamos por porcentaje no sé cómo pero ganamos bueno tenemos la subida entonces a 18 amigos al fin con la cuenta peque bien entonces mañana si o si subimos a cuatro motores y yo creo con las fichas que tengo malo bueno esta tarde voy a jugar otra vez porque tengo tres cofres para sacar esta tarde que yo son cofres calculo que porque cuatro motores son 65 yo calculo que vamos a sacar mañana me da para bichos me da para daño y me da para el destructivo con los tres cofres que ya tengo aquí más los cofres de mañana son dos cofres más ok así que bueno mañana sacamos hasta el destructivo entonces y con la cuenta peque que vamos a hacer el camino a diamante con la cuenta peque va a estar más fácil porque tenemos para sacar hasta donde está los conmocionadores una vez que lleguemos a los conmocionadores volvemos a sacar ráfaga la maxiamos y después de eso volvemos por lo que sería el lanzacohete lo maxiamos tenemos mucha posibilidad esta temporada de poder llegar a diamante con la cuenta peque si obviamente cuando ya estemos maxiados en cuatro salas que es súper importante eso no así que bien ahí bueno entonces aquí lo dejamos con la cuenta peque espero que las novedades del mes de mayo les hayan gustado más tarde estoy subiendo vídeos ya con mi cuenta principal y bueno esta noche amigos voy a intentar hacer directo pero lo que pasa amigos que no estoy haciendo directo porque el internet no está funcionando en casa está muy lento se me corta las incluso llamadas por discos que estoy haciendo se cortan no sirve el internet empezó a tener problemas y yo creo que por el tiempo que no está muy bueno aquí está con pura pura lluvia estos días mucha lluvia mucha lluvia entonces como que arruina un poco lo que es el servicio internet se vuelve súper lento o a veces hay cortes por eso es que no estoy haciendo los directos que dije apenas se arregle o esto esté funcionando normalmente voy a estar avisando para hacer el directo ok hasta eso solamente estaré subiendo vídeos así que nada un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima amigos